Una chica mitad vampiro descubrirá que nació con un don tan poderoso, que podría destruir a todos los vampiros del mundo con un solo chasquido de dedos. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Airs of the Night. La historia comienza con un murciélago entrando a una cueva junto a una gema, pero en eso comienza a hincharse, hasta que se convierte en una mujer. En este mundo donde existen los hombres lobo y los vampiros, hay 13 gemas rojas, cada una tiene un poder diferente, y estas fueron esparcidas por todo el mundo cuando hubo una guerra de vampiros. En la actualidad muy pocas familias poseen una de estas gemas y entre ellas está la de una chica llamada Alicia. Todos los días su familia se alimenta de una sopa de sangre, y tratan de tener un perfil bajo para no levantar sospechas. Sin embargo Alicia quiere ser Dora la exploradora, así que siempre rompe la regla de no salir de casa. Un día ella se encuentra a un chico humano, el cual está leyendo el libro favorito de Alicia, y esto hace que hablen acerca de sus gustos. Al comienzo todo iba bien, pero cuando él la toma de la mano, ella se asusta y accidentalmente muestra sus colmillos, por lo que rápidamente se voltea y le dice que le está doliendo la muela. Así que el chico le dice que irá por medicina, pero Alicia aprovecha la distracción para marcharse. Al llegar a un mercadito queda impresionada al ver toda la fruta que tienen, pero como sabe que se debe pagar, toma una e intenta regresar a casa, pero el vendedor la detiene y le dice que no la dejará ir hasta que le pague. Pero Alicia se defiende mostrándole sus colmillos, y luego trepa las paredes como Spider-Man para regresar a casa. Pero por hacer esto, ahora todos saben en dónde vive la familia Colmillitos, así que llaman a un grupo de cazavampiros para que les den trucu-trucu. Cuando el sirviente de la familia llamado Hinrich ve lo que está pasando, despierta a la abuela de Alicia y le dice que tienen que huir, así que ella activa la gema para que uno de sus amigos vampiros llamado Magnus vaya a rescatarlos. Y resulta que Alicia y su hermanito no tienen papás, porque ellos habían caminado hacia el sol para ser achicharrados juntos. Cuando Magnus llega a la ciudad inmediatamente sube a la familia a su barco, el cual está lleno de vampiros, los cuales no se ven muy amigables. Al caer la noche Alicia se va a mimir, pero justo en ese momento su mano comienza a brillar, y esto sucede porque el mismísimo Drácula ha despertado. Después de una siesta de 300 años. En alguna parte del mundo, Drácula se reúne con la chica murciélago que vimos al comienzo, y le revela que todas las gemas rojas están hechas con sus lágrimas, las cuales salieron de sus ojos cuando su amada Elizabeth falleció. Drácula quiere recuperar todas las gemas para que pueda resucitar a su amada, así que le da su anillo mágico a la chica murciélago, y le pide que vaya al barco de Magnus para que se robe las gemas de los otros vampiros. Así que la chica se traga el anillo, y va en camino a la misión. En el barco Alicia ve lo que Drácula planea a través de la luz que le está saliendo de las manos, así que va a buscar a su familia para avisarles que el barco está en peligro. Pero en eso un pequeño de ojos color pitufo la detiene, y la invita a un comedor donde los otros vampiros adolescentes se están socializando. Pero cuando los demás la voltean a ver, la tratan a hacer sentir mal, diciéndole que su familia no pertenece a ningún clan. Resulta que hace muchos años atrás había 13 clanes vampíricos, pero después de la guerra solo quedaron 4, el clan Nosferus, el Drás y los Paius. El chico de los ojos azules defiende a Alicia y a su hermanito, pero esto provoca una pelea entre los demás. Sin embargo uno de los líderes del barco llamado Orlok los detiene, y les dice que todos son los herederos de un clan. Así que deben portarse bien, y aprender a cómo usar sus poderes. Ese barco es como un Hogwarts pero para vampiros. Dale like a este video si te gustaría tener poderes. Y comenta que prefieres, el frío o el calor. Al empezar las clases un maestro llamado Humo le pide al chico de los ojos azules llamado Seymour, que conjure un hechizo para que pueda tocar a un crucifijo sin quemarse. Así que el compi hace un Winguardia, un Leviosa, y logra realizar el hechizo con éxito. Los rebeldes del grupo llamados Lars y Malcolm, salen del salón porque les parece muy aburrido las clases del profe Humo, y usan sus poderes para salir volando hacia la ciudad más cercana. Y al llegar a una escuela, ellos hacen que unas nubes negras se acerquen al lugar para que empiece a llover. Pero lo que ellos no sabían es que esa escuela es religiosa. Así que cuando ven los crucifijos se empiezan a retorcer del dolor, y al mismo tiempo unas monjas los rocian con agua bendita, porque piensan que están poseídos. Por suerte Alicia le dice a Orlo que los chicos huyeron, así que rápidamente envía a otros profesores a buscarlos. Y al llegar a la escuela, ellos hipnotizan a las monjas para que dejen ir a los chicos, por lo que los vampiritos dicen, Más tarde Alicia toma una siesta dentro de su ataúd, pero su subconsciente es teletransportado a la taberna donde está Drácula, y cuando ella intenta acercársele, el pana la saca volando y la regresa al ataúd, y como no le agrada que lo vigilen, se molesta y le da el sueño eterno a todas las personas de la taberna. ¿Qué culpa tenían ellos? Ahora que Drácula rejuveneció, hipnotiza a un humano para que sea su sirviente, y lo ayuda a encontrar las gemas del infinito. En el barco Alicia tiene su segunda clase, y esta vez el profe le pide que les diga cuál es su poder familiar, a lo que ella les dice que el amor. Como era de esperarse, todos se burlan de ella. Al caer la noche, unas gemelas despiertan a Alicia con un cubetazo de agua fría. Alicia planea una dulce venganza, así que la noche siguiente cambia los perfumes de las chicas por agua bendita, y cuando las gemelas despiertan, se rocian un poco para oler rico. Pero, oh sorpresa, sus cuellos empiezan a quemar. Como Lars puede leer mentes, descubre que Alicia es la responsable, pero decide guardar su secreto. En la clase del profe Humo, nos enteramos que existen dos tipos de vampiro. Los primeros son del linaje, el cual se refiere a aquellos que nacieron siendo vampiros, y el segundo tipo son los del linaje de las sombras, los cuales han sido personas que fueron transformadas en vampiro. Al mismo tiempo, una nueva estudiante llamada Evie llega a la escuela, junto a su hermano Hombre Lobo, por lo que todos los vampiros se asustan. Pero ella les asegura que su hermano es inofensivo, y como Orlok no quiere rechazar a una de ellos, deja que los hermanos se queden en la academia. Y mientras todos la ven con cara de Pompey, Alicia se acerca para saludarla, y le dice que le gustaría ser su amiga. Más tarde, Alicia sale de la academia para ir a la librería que queda en la ciudad, ya que quiere leer algunos libros sobre Drácula, y como Lars es muy chismoso, la sigue hasta ese lugar. Mientras tanto, la chica murciélago también la está vigilando, porque Drácula le pidió que consiga toda la información que pueda sobre ella. Unos minutos más tarde, Alicia encuentra el libro que estaba buscando, al mismo tiempo que llega Calvin, el chico que le iba a dar un medicamento para su dolor de muela, y al verla, rápidamente se acerca para saludarla, y le invita a comer algo, y esto hace que Lars se ponga muy celoso. ¡Pobre cosita fea! Limoncito 66, Carolina Jiménez 9494, Melanie, Keila Carvajal, y Nala Flow. La sombra de Drácula está siguiendo a la chica murciélago, por lo que ella le cuenta que Alicia encontró un libro que tiene información muy valiosa sobre él, así que Drácula le pide que destruya ese libro cuanto antes. Alicia y Calvin llegan a un restaurante, donde se toman de la mano mientras hablan acerca de sus vidas, pero su momento romántico es interrumpido por la chica murciélago, quien se viste como una mesera y le roba el libro a Alicia. Por otro lado, los chefs del restaurante encuentran a una de las meseras desvividas, y con dos marcas en el cuello, por lo que rápidamente le avisan a la policía. Al ver esto, Alicia se despide de Calvin, y regresa a la academia, y con la ayuda de Lars logra escabullirse sin que se den cuenta de que no estaba en el barco. Sin embargo, Hendrick la toma del brazo, y le pregunta por qué salió de la academia, pero como ella no le dice nada, Hendrick le cuenta que están en problemas, ya que la policía piensa que un vampiro de la academia fue el responsable de la muerte de la mesera, y su tratado de paz con los humanos ahora está en peligro, y le recuerda que ningún vampiro puede tomar sangre humana antes de los 18 años. Pero Alicia lo calma por un segundo al decirle que no bebió sangre, pero luego lo vuelve a alterar, al confesarle que le gusta un humano, pero el panita no la regaña, porque él está enamorado de una vampira de linaje, y el romance entre los vampiros de las sombras y los de linaje, están prohibidos. Por otro lado, Ivy habla con Lars, y le dice que ya sabe que Alicia salió del barco, pero no le dirá nadie por qué necesita su ayuda, pues resulta que ella llegó a la academia porque están buscando a la chica murciélago, ya que el anillo que Drácula le pidió que se tragara, le pertenece a su familia, y ella vio todo lo que pasó aquel día, así que sabe que Alicia y toda la academia corre peligro. Al mismo tiempo, las manos de Alicia se iluminan enfrente de estos dos, y esta vez tiene una visión donde Drácula quiere recuperar una cuerda antigua, Lars acerca a ella, y le dice que esa luz que emana de sus manos se le conoce como el resplandor, y como ese poder tiene la capacidad de acabar con todos los vampiros del mundo, le recomienda que no le diga a nadie que lo posee. Por otro lado, la amada de Hendrik es desvivida por la chica murciélago, ya que ella estaba protegiendo una de las gemas, y cuando Hendrik ve lo que pasó, se pone a llorar, y para terminarla de cagar, los otros vampiritos piensan que él fue el culpable, así que lo meten al calabozo, y le dicen que será condenado a morir achicharrado por el sol. ¡Ya valió madre! Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para ver más videos épicos, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, TikTok e Instagram, gracias por ver, y te espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!